Conozca las guías digitales que le ofrece el INAH, ingresando a la página web www.ina.ac.cr. Diríjase a la sección Servicios Estudiantiles. Ahí encontrará el apartado INAH Virtual, donde podrá ingresar al menú de las guías digitales. Si usted es una persona recuperadora de residuos, esta guía le ayudará a formalizar su conocimiento. Conozca sobre las buenas prácticas para el manejo de residuos sólidos. Normativa importante relacionada con el tema, así como los pasos que debe seguir para inscribirse formalmente como persona gestora de residuos autorizada por el Ministerio de Salud. Las guías digitales son herramientas de aprendizaje donde el consumo de los contenidos es abierto a la persona usuaria, caracterizándose por Ser precisas y cortas Exponer diferentes temas de índole específico o general Cuentan con estrategias de aprendizaje simples No poseen evaluación formal Ni son certificables Conozca y adquiera nuevas habilidades y conocimientos que le fortalecerán tanto en su crecimiento personal como profesional Continuamos trabajando para brindarle nuevas herramientas de aprendizaje Somos la llave del progreso ¡Gracias! ¡Gracias!